Hola señora Manal. Gracias. Y a propósito, comandante, ¿qué pasa con el tema de los feminicidios? ¿Tienen alguna fe en el tema, por ejemplo, de la orden de la presión en contra de estas personas que tienen denuncias? ¿Qué aspectos se van a tomar en cuenta? Bien, nosotros estamos plenamente convencidos que el derecho penal es la última rata, es decir, es a lo último a lo que tenemos que llegar. Y estoy convencido también que son precisamente organizaciones de la sociedad civil que han permitido no solamente continuar los tortuosos procesos judiciales, y quiero recurrir a ellos para que podamos, yo diría, sensibilizar al hombre acerca de la igualdad que tenemos en derechos y obligaciones. Este es el principal factor, generar programas, políticas que permitan al hombre sacarlo de ese machismo del que el día vive. Es decir, si nosotros prevenimos el delito a través, primero, de la concientización, y segundo, de evitar que este hombre vuelva a decidir a través del control de los niveles de riesgo, estoy seguro que vamos a disminuir notoriamente esto. Pero desde el punto de vista operativo, yo quiero relevar la labor que ha tenido el señor ministro de gobierno a dotar de medios para la comisión de nuestras investigaciones. En Santa Cruz se han dado 10 vehículos, ayer se han entregado dos en La Paz con dos motocicletas. El talento humano ha sido reforzado con 50 nuevos oficiales. Pero ¿qué pasa? Como decía la defensora, tenemos que transversalizar la visión de género, impedir la red de disminución. Lo que pasa es que todavía estamos insensibilizados acerca del tortoso proceso que sufre una mujer víctima de violencia. Perfecto, la agradecemos a la señora ministra. ¿Por qué nos salva ahí? ¿Esta mesa no me dice? Nos separa.